Los millonarios gastos de restaurantes y cafés que tienen problemas a Daniel Quintero y su círculo cercano de gobierno en Medellín. No hay lugar para considerar que los gastos efectuados por servicios de restaurantes se levan a imprevistos, urgentes y necesarios. Por el contrario, se observa que podía planearse y preverse. De esta forma, la Procuraduría General advirtió las graves irregularidades que se habían presentado en el gasto en la taja menor asociada al despacho del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, entre el 4 de mayo de 2022 y el 15 de junio de 2023. Tras observar y revisar un centenar de informes y facturas, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales determinó que muchos de los millonarios gastos en reconocidos establecimientos datos comerciales por el entonces Secretario de Despacho, Juan David Duque García y la profesional Gloria Patricia Agüelo no tienen un sustento claro. Teniendo en cuenta que los gastos se hicieron en supuestas comisiones en viajes a diferentes ciudades, los funcionarios pidieron un reintegro del dinero. Sin embargo, para la Procuraduría General no queda claro qué se hizo en estos viajes y por qué en los mismos no participó Daniel Quintero Calle en su calidad de alcalde. Entre estos se destaca la compra de $1.214.256 en el restaurante Don Doe en Bogotá. La Procuraduría General advirtió que en este establecimiento también ingirieron bebidas alcohólicas las cuales no fueron incluidas en el reintegro. En el análisis del caso se señala que la mayoría de estos gastos no tiene una justificación puesto que los gastos se hicieron los días sábado, domingos y hasta festivos. A esto se resume al hecho que Daniel Quintero no se encontraba en las ciudades junto a sus funcionarios. El alcalde se encontraba fuera de la ciudad cuyos gastos eran cubiertos con el valor de los viáticos. Se observa exagerada la compra de productos en crepes and waffles los días sábados y domingos y días de fiesta, pero no existe un soporte que permite establecer que este tipo de gastos tuviera relación con la función del alcalde y menos aún que se tratara de servicios urgentes y necesarios, señala la decisión. En la lista de 28 facturas en la que la más baja es de $268.000 y la más alta, rosa, los $2 millones de pesos, se destacan varios restaurantes y cafés, así como supermercados. Lo mismo puede observarse respecto de la adquisición de productos adquiridos en los restaurantes San Cargol, Amaya Arellano Normand, Inversiones Alimenticias La Pampa, Pink Forest S.A.S., Inversiones Alquimista S.A.S., Bartaluz Gómez Osa y Samiría Criolla, señala la decisión de 61 páginas conocida en su totalidad por semana. La unidad señaló que Duque García como ordenador del gasto avaló el uso de los recursos, de dicho punto inferior de los cuales el alcalde se encontraba ejerciendo sus funciones fuera de la ciudad. Mientras que en el caso de Agüelo Tabárez, desde su cargo procedió a pagar las facturas relacionadas en el cuadro anterior, a pesar de que para las fechas en que se realizaron los gastos, el alcalde se encontraba fuera de la ciudad, cuyos gastos eran cubiertos con el valor de los viajes. Estas acciones llevaron, según señala la misma Procuraduría, a una lesión al erario y un beneficio económico injustificaba un favor de terceros, pues nunca se le dio una justificación a estos gastos. Por poner un ejemplo, en el restaurante Villa Nuestra Señora de la Candelaria se presentaron tres facturas de un solo día, 17 de abril de 2022, por un valor de $2.334.017. Lo mismo ocurrió en otro establecimiento en el que ese mismo domingo se presentaron dos facturas por un valor de $2.740.600 pesos. Por estos hechos, la Procuraduría pidió que se investigara al exalcalde Quintero Calle y a María Camila Villa Mizarazar, ex ordenadora del gasto fijo por presuntamente fomentar el valor de estos recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!